En los anales de la historia criminal, algunas historias provocan escalofríos. Son historias que desafían nuestras percepciones del mal y desafían la comprensión. Entre estas historias se encuentra el misterio de Baba Anuika, una anciana cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror, cuyas acciones sumieron a comunidades enteras en el miedo y cuya historia sigue desconcertando incluso a los criminólogos más experimentados. ¿Pero quién era Baba Anuika? ¿Y qué exactamente impulsó a esta misteriosa figura a cometer actos tan horribles? Acompáñanos mientras desentrañamos el secreto de Baba Anuika, una anciana asesina en serie que mató a 150 personas. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En las bibliotecas de la historia criminal, existe una historia interesante y escalofriante de una mujer llamada Baba Anuika, cuya historia es tan interesante como aterradora, nacida en 1838 en la región de Banat, Rumania, emergió de un momento en que la creencia y la realidad se unían, creando un trasfondo cautivador para su vida de oscuridad y secreto. Su vida temprana parece estar desprovista de las señales que más tarde la marcarían como una de las asesinas en serie más famosas de Serbia. Nació en 1836 en Rumania. A diferencia de muchos otros asesinos cuyos primeros años de vida están marcados por la adversidad, el abuso o la pobreza, ella creció en relativa riqueza. Su padre, un rico criador de ganado, se aseguró de que no le faltara nada. Cuando ella y su familia se mudaron a Vladimirovac, un pueblo en Serbia, recibió una educación, un beneficio raro para las niñas de su tiempo, especialmente aquellas de familias adineradas. En la escuela privada a la que asistía junto con otros hijos de familias ricas, era solo otra niña de una familia acomodada, sin mostrar rasgos inusuales ni señales del oscuro camino que tenía por delante. Bajo la apariencia de lo que parecía ser una vida ordinaria, se encontraban las semillas de algo verdaderamente extraordinario. Su pasión por la ciencia comenzó a manifestarse a una edad temprana, insinuando un interés profundo en su interior. Junto a esto, su habilidad para hablar cinco idiomas sin esfuerzo, demostraba su inteligencia universal. Estaba claro que poseía una mente aguda y adaptable, una que podría haber hecho contribuciones cruciales a la sociedad. Sin embargo, el destino tenía un camino diferente reservado para ella. En lugar de ascender a grandes alturas, se encontró atrapada en una red de traición y tristeza. El momento crucial llegó en su juventud, no como un único evento dramático, sino como una serie de desastres personales que transformaron por completo su perspectiva de la vida. El primer golpe fue un romance condenado con un joven oficial militar austríaco lleno del idealismo juvenil. Este romance terminó repentinamente, dejándola con el corazón roto y abandonada. Sin embargo, no fue la pérdida del amor en sí lo que actuó como detonante para su transformación. Fue el después, un diagnóstico de una grave enfermedad contraída por su antiguo amante, lo que marcó el comienzo de su descenso a la oscuridad. De ser una mujer traicionada por el amor, se transformó en algo mucho más siniestro, un heraldo de la muerte. La enfermedad, que no tenía cura y que llevaba un gran estigma social, probablemente jugó un papel crucial en la formación de su creciente amargura hacia las personas, especialmente hacia los hombres. Esta amargura pareció fortalecerse con el paso de los años, acechando en las sombras de su ser. En lugar de rendirse a la desesperanza, vertió su energía en el mundo de la química y la ciencia, campos donde siempre había demostrado talento desde su juventud. Su mente aguda, que una vez fue vista como llena de promesas, se convirtió en una herramienta para fines más oscuros. Su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella, dueño de una granja, y el posterior nacimiento de sus hijos, podría haber sido una oportunidad para la normalidad, un regreso a la inocencia de sus primeros años. Pero el destino tenía otros planes. La muerte de todos sus hijos, menos uno en la infancia, seguida por la pérdida de su esposo después de dos décadas juntos, la sumió en una desesperación de la que no pudo escapar. La soledad se convirtió en su compañera constante, y en su abrazo, encontró consuelo en sus estudios. Se retiró aún más a su intelecto, distanciándose del mundo exterior. Las pociones venenosas de Anuika Anuika, transformó una parte de su hogar en un laboratorio. Tras la muerte de su esposo a finales de la década de 1880, se hizo famosa como curandera y herbolaria en su comunidad. Muchas esposas de agricultores buscaban su ayuda para diversos problemas de salud, y su reputación creció constantemente. Con sus habilidades, logró asegurarse una vida cómoda. Sin embargo, sus esfuerzos se extendieron más allá de la medicina tradicional. Preparar pociones y brebajes se convirtió en su especialidad. Algunas mezclas estaban diseñadas para inducir enfermedades en los soldados, lo que les permitía escapar del servicio militar. Otras, etiquetadas como agua mágica o pociones de amor, tenían un propósito más siniestro. Las mujeres casadas, en particular, se sentían atraídas por estos brebajes. Administraban la poción a sus esposos, sin darse cuenta de su naturaleza letal. La poción de amor de Anuica contenía dosis sutiles de arsénico y otros venenos de plantas, cuidadosamente disimulados para evitar su detección. Curiosamente, poseía un macabro método para evaluar las necesidades de sus clientes. Cuando se enfrentaba a problemas maritales, preguntaba, ¿cuán pesado es ese problema? Esta pregunta, aparentemente inocente, ocultaba su verdadera intención de determinar la masa corporal de la víctima prevista, lo que le permitía calcular con precisión la dosis letal. Las víctimas de Anuica, típicamente hombres jóvenes y saludables, sucumbían a sus mortales pociones. A pesar del creciente número de muertos, sus clientes afirmaban ignorancia en su juicio, atribuyendo sus acciones a una creencia en sus habilidades sobrenaturales, más que a un conocimiento de sus venenos. En total, sus pociones cobraron la vida de un estimado de 50 a 150 individuos, marcando un capítulo escalofriante en los anales de la historia. No estaba sola en la promoción de su brebaje. Tenía una ayudante llamada Liubina Milankov, quien buscaba clientes potenciales y los llevaba al hogar de Anuica. El precio de este misterioso elixir no era fijo. Variaba entre 20.000 y 10.000 dinares yugoslavos, dependiendo de las habilidades de persuasión del comprador. Quizás una de sus primeras clientes fue Stana Momirov. Stana ya conocía a Anuica, pues había buscado remedios herbales de ella anteriormente. En enero de 1924, Stana compró el agua mágica de Anuica por 2.300 dinares. Pensó que podría ayudar a su esposo, Lazar Ludovsky, quien se sentía mal. Trágicamente, la condición de Lazar empeoró y falleció poco después de consumir la poción. Stana, lejos de desanimarse por su desafortunada experiencia, decidió probar su suerte con el matrimonio una vez más. Sin embargo, el tío de su segundo esposo también encontró una muerte prematura. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas cayeran sobre Stana, lo que llevó a una investigación por parte de las autoridades. Durante la investigación, Stana señaló a Anuica, sugiriendo que su agua mágica tal vez no era tan mágica después de todo. Su reputación sufrió, pero esto no le impidió continuar con su comercio. En diciembre de 1926, encontró nuevos clientes en Sema Momirov y su esposa Sofija. Ellos tenían un plan bastante siniestro en mente. Querían usar la poción de Anuica para deshacerse del padre de Sema, Nicola Momirov, a quien afirmaban que era un tirano y un borracho. Sofija había oído hablar de los milagros de Anuica a través de una mujer llamada Danika Stojic y no perdió tiempo en contactarla. Después de algo de negociación, les vendió su agua mágica por 5.000 dinares. Sofija luego confió la poción a Olga Sturza, nieta de Nicola, con instrucciones claras para asegurarse de que Nicola la consumiera. Nicola enfermó después de beber la poción y falleció después de 15 días de sufrimiento. Así, la saga del agua mágica tomó un giro más oscuro, revelando hasta dónde llegarían algunos para lograr sus fines. Baba Anuica, la anciana asesina en serie cuyo nombre infundía miedo en toda la región de Banat, dejó un legado inquietante que aún perdura. Sus crímenes, marcados por su naturaleza precisa y cruel, ofrecen una escalofriante visión de la mente de una de las figuras más misteriosas de Serbia. Los intrincados perfiles de sus víctimas desentrañan las motivaciones que impulsaron sus elecciones y exploran el profundo impacto social de sus atroces acciones. Sus víctimas abarcaron un amplio espectro, pero había un patrón discernible en su locura. Principalmente, se enfocaba en hombres que, a sus ojos, simbolizaban las injusticias sociales y traiciones personales que había sufrido. Estos hombres provenían de diversos antecedentes, desde jóvenes soldados que evadían el servicio militar hasta esposos mayores de los que sus esposas querían deshacerse. Su elección de víctimas no era aleatoria. Era una forma retorcida de retribución, un medio para afirmar su control y castigar a aquellos que, según ella, merecían su ira. Sus motivaciones eran multifacéticas, provenientes de una profunda animosidad hacia los hombres y un ferviente deseo de empoderar a las mujeres en una sociedad patriarcal. Esta compleja mezcla de resentimiento y empoderamiento alimentó su implacable búsqueda de venganza, pintando el retrato de una mujer impulsada por una turbulenta combinación de emociones y experiencias. Sin embargo, sus acciones no estaban motivadas por ninguna causa noble. En su lugar, fueron impulsadas por rencores personales y heridas internas. No recurrió a la fuerza bruta ni a la violencia abierta. En su lugar, eligió un enfoque más sutil, utilizando el veneno como su arma preferida. Esto le permitió mantener una fachada inocente mientras llevaba a cabo sus siniestros actos en las sombras. Anuika era particularmente astuta en sus métodos. A menudo se disfrazaba de curandera, explotando su conocimiento de la medicina y la química para preparar venenos mortales. Bajo el pretexto de ofrecer remedios o pociones, administraba estos tóxicos a sus víctimas desprevenidas, aprovechándose de su confianza y desesperación. Esta traición de la confianza se convirtió en la marca registrada de su modus operandi, haciendo sus crímenes aún más atroces. El impacto de los crímenes de Baba Anna se propagó por la región, ya impregnada de superstición y folclore. Sus acciones no hicieron más que aumentar el miedo y la desconfianza existentes dentro de la comunidad. Los rumores sobre una bruja capaz de preparar pociones tanto para curar como para dañar se esparcieron como la pólvora, desdibujando las líneas entre mito y realidad. Su reputación como la bruja de Bonat se consolidó firmemente, un apodo que evocaba tanto miedo como fascinación. La revelación de sus crímenes desató una ola de paranoia e histeria, haciendo que las personas se volvieran sospechosas de las intenciones de los demás. La confianza en la medicina tradicional y en los curanderos locales se desplomó a medida que la población enfrentaba la inquietante realidad de que alguien entre ellos había usado su conocimiento con fines maliciosos. Además, sus acciones provocaron discusiones más amplias sobre el papel de las mujeres en la sociedad, desafiando los estereotipos que las retrataban únicamente como figuras pasivas y cuidadoras. Su historia sirvió como un crudo recordatorio de las complejidades y capacidades de los individuos, independientemente de su género, y obligó a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre el poder, la confianza y la traición. Además, los crímenes cometidos por Anna tuvieron repercusiones significativas, lo que llevó a las autoridades a reevaluar los procedimientos legales y forenses de la época. Se vieron obligados a mejorar sus métodos para identificar venenos e investigar muertes sospechosas. Esto marcó un cambio crucial hacia un enfoque más científico en la resolución de crímenes en la región. El impacto en las familias de las víctimas fue profundo. Las muertes lentas y agonizantes causadas por sus venenos infligieron una angustia prolongada en estas familias, que sólo podían observar impotentes cómo sus seres queridos sufrían. La revelación de que estas muertes fueron actos de asesinato intencional aumentó el trauma, destruyendo la confianza de las familias. Su selección de víctimas y sus métodos revelaron una mente astuta y oscura, operando con una eficiencia escalofriante. Su capacidad para manipular, engañar y matar sin levantar sospechas mostró su dominio de su arte, pero también reveló la profundidad de su odio. Esta maldad dejó una cicatriz duradera en la región de Bonat y más allá. En el folclore local, Anuika se asemeja a la figura misteriosa y escalofriante conocida como Baba Anuika o la bruja de Bonat. Su vida y acciones han trascendido los simples relatos históricos, convirtiéndose en parte del rico tapiz del folclore serbio. Sigue siendo una presencia inquietante en la imaginación colectiva, personificando el lado oscuro de la naturaleza humana y dejando una marca indeleble en el paisaje cultural. En el espacio nebuloso entre historias que parecen mágicas y lo que realmente ocurrió, descifrar qué es real sobre Anuika se vuelve todo un enigma. Este capítulo tiene como objetivo desentrañar las historias tejidas sobre la bruja de Bonat, de las frías y duras verdades de su vida, arrojando luz tanto sobre cómo la gente la percibía como sobre lo que realmente hizo. Cuando escuchamos el nombre de la bruja de Bonat, nos viene a la mente un personaje espeluznante que se dedica a la magia oscura, capaz de toda clase de maldades. Pero esa es sólo una versión simplificada de su infamia, que encaja perfectamente en las viejas historias sobre brujas y sus maldades. En realidad, la brujería de Anuika no consistía en invocar fuerzas siniestras, sino en usar su conocimiento científico para crear venenos mortales. Su reputación como bruja dice más sobre cómo la sociedad quería etiquetar sus acciones que sobre lo que realmente hizo. A la gente le encantaba imaginarla con poderes sobrenaturales, capaz de maldecir o curar con sólo una mirada. Estas historias, aunque salvajes y fantásticas, revelan mucho sobre cómo el público intentaba explicar cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo. La idea de que mezclara pociones para controlar la vida y la muerte parecía tan imposible como aterradora. Así que llenaron los vacíos con historias de lo sobrenatural. La manera en que la gente veía a Baba Anuika estaba moldeada por la época en la que vivió. En ese entonces, la superstición estaba en todas partes, y no todos entendían la ciencia como la entendemos ahora. Así que su conocimiento de la química y las plantas se distorsionó en algo más misterioso. Brujería. La confusión se intensificó debido a su papel como curandera. Cuando usó este papel para cometer asesinatos, sólo confirmó los peores temores de las personas sobre las mujeres que no seguían las reglas de la sociedad. Su vida y sus crímenes son perturbadores sin ningún elemento sobrenatural. No dependía de la magia. En su lugar, planeaba cuidadosamente sus asesinatos. Usaba su posición social a su favor y tenía un amplio conocimiento sobre venenos. Esto muestra que era mucho más peligrosa debido a su inteligencia y astucia. No por ninguna brujería ficticia. El verdadero horror no reside en las artes oscuras imaginarias, sino en cómo los seres humanos pueden ser crueles y manipuladores. El miedo que ella generó fue real, desgarrando familias, dañando la confianza en los curanderos tradicionales y cambiando la comunidad para siempre. El apodo Bruja de Binat se convirtió en un símbolo de este miedo, representando las pesadillas compartidas por todos. Además, las historias sobre Baba Anuika reflejan las opiniones de la sociedad sobre las mujeres, el conocimiento y lo desconocido. Anuika desafió las expectativas sobre lo que las mujeres podían hacer y hasta qué edad podían hacerlo. Esto la hizo tanto temida como fascinante para la gente, mostrando cómo la sociedad lidia con mujeres poderosas que desafían las normas. Su historia muestra la inmensa influencia de las narrativas en la forma en que percibimos el mundo. La retrata tanto como una lección de lo que no se debe hacer, como una figura sombría que desafía las reglas de la sociedad. En los años posteriores a sus fechorías, es difícil separar los hechos de la ficción en su historia de vida. Sin embargo, hay algo que sigue siendo absolutamente claro. Ha dejado un impacto inolvidable en nuestra conciencia cultural. La leyenda de Anuika ha trascendido al individuo, convirtiéndose en una historia que resuena con todos, tocando temas de miedo, autoridad y la delicada línea entre la brillantez y la locura. Anuika enfrentó su primer juicio en Bela Kirkba. Fue acusada de proporcionar veneno para asesinatos, pero el tribunal la declaró inocente. Sin embargo, su encuentro con la ley no terminó ahí. El 15 de mayo de 1928, a la avanzada edad de 90 años, se encontró nuevamente tras las rejas. Junto a ella, fueron arrestadas Stana Sofija, Saema Momirov, Liubina Milankov, Danika Stojic y Olga Sturza. Todas fueron acusadas de los asesinatos de Nikola Momirov y Lazar Ludovsky. Las autoridades dieron un paso serio al exhumar los cuerpos de las víctimas para una investigación más profunda. Esto llevó a la realización de autopsias en la prestigiosa Universidad de Belgrado. Los procedimientos legales comenzaron en junio de 1929, en el Tribunal de Distrito de Pancebo. Las audiencias se desarrollaron el 18 y el 19 de junio, atrayendo una atención significativa. El juicio avanzó el 1 de julio con la revelación de los resultados de las pruebas químicas realizadas en las muestras encontradas en la residencia de Anuica. Fue un momento crucial, preparando el terreno para que el fiscal y los abogados defensores presentaran sus alegatos finales. Las apuestas eran altas, con el fiscal abogando por la pena de muerte para la mayoría de los acusados, excepto Sturza, quien era considerada menor de edad en el momento del crimen. En su lugar, se buscaba una sentencia de prisión para ella. Durante el juicio, Sofija y Sima Momirov se defendieron vigorosamente. Argumentaron que no tenían conocimiento de la presencia de veneno en el agua mágica proporcionada por Anuica. En su opinión, creían que era solo agua ordinaria. Atribuyeron las muertes a las supuestas habilidades sobrenaturales de Anuica, distanciándose de cualquier intención maliciosa. La desesperación de Stana Momirov por curar el alcoholismo de su esposo, la llevó en una búsqueda de un agua mágica legendaria, supuestamente con propiedades curativas milagrosas. Poco sabía ella que esta búsqueda se convertiría en una trágica historia de engaño y muerte. Durante el apasionante juicio, Anuica, con fuego en los ojos, negó vehementemente cualquier participación en el comercio ilícito de remedios místicos. Pintó un cuadro de inocencia, afirmando que las acusaciones en su contra eran meras fabricaciones de una rival resentida, Liubina Milankov, quien buscaba desviar la atención de sus propias acciones nefastas. Sturtza, la joven y aparentemente ingenua acusada, defendió su caso con lágrimas en los ojos, proclamando su inocencia bajo el argumento de su juventud e ignorancia. Sin embargo, el ambiente se electrificó cuando Sofija, con una mirada firme, la contradijo, revelando pruebas condenatorias de la complicidad de Sturtza en el siniestro complot. A medida que avanzaba el juicio, el testimonio del Dr. Branco Verdela, un testigo experto de renombre, mantuvo en vilo a la sala. Su revelación de trazas de arsénico encontradas en los cuerpos de las víctimas causó conmoción entre los presentes, lanzando una oscura sombra sobre el proceso. Finalmente, en un fatídico día de julio de 1929, el martillo cayó, entregando justicia con mano firme. Anuika fue sentenciada a 15 años tras las rejas, su actitud desafiante reemplazada por una sombría aceptación de su destino. Stana y Sofija Mamirov, las supuestas orquestadoras del mortal plan, fueron condenadas a pasar el resto de sus días encerradas lejos de la sociedad. Mientras tanto, Sima Mamirov y Lyubina Milankov recibieron sus sentencias, sellando sus destinos por su participación en el trágico asunto. Y en medio del caos de la sala del tribunal, La inocencia de Olga Sturza y Danika Stojic brilló cuando fueron absueltas de todos los cargos. En la sala llena del tribunal de apelaciones en Novisad, la tensión era palpable mientras tanto el fiscal como los acusados esperaban ansiosamente el veredicto. El aire susurraba con temor, mientras el juicio se desarrollaba los días 29 y 30 de noviembre de 1929. La demanda del fiscal por la pena capital causó conmoción en la sala, desatando debates acalorados y una intensa atención a las pruebas presentadas. Se llamaron testigos al estrado, cada prueba sumando otra pieza al intrigante misterio del caso. Durante el fervor de los interrogatorios cruzados, surgió una revelación explosiva. Cuando Sima y Sofía Mamirov confesaron su conocimiento previo del veneno, enviando murmullos a través de la sala, esta admisión repentina arrojó nueva luz sobre el caso, forzando una reevaluación de los roles y motivaciones de los acusados. A pesar de esta revelación, los acusados restantes mantuvieron su inocencia, defendiendo firmemente sus declaraciones iniciales. Durante la creciente presión del juicio, el drama en la sala alcanzó su clímax cuando el juez pronunció el tan esperado veredicto. El 30 de noviembre de 1929, la sentencia revisada de Anuika a 15 años de trabajos forzados, reflejó la gravedad de su participación. Mientras Estana y Sofía Mamirov, enfrentaban la sombría perspectiva de pasar el resto de sus vidas tras las rejas. La escalada de la sentencia de Sima Mamirov a cadena perpetua, subrayó la severidad del crimen, marcando un punto de inflexión significativo en la narrativa del juicio. En un giro sorprendente, Sturtza y Stoich una vez más emergieron ilesas. Su inocencia fue afirmada en medio del caos de la sala del tribunal. Su exoneración agregó una capa de misterio al caso, dejando preguntas persistentes sin respuesta en las mentes de todos los que presenciaron los juicios. Anuika, una mujer llena de misterio e interés, se encontró confinada dentro de los muros de la prisión de mujeres en Posarevac. Fue allí, en la primavera de 1934, donde un curioso grupo de estudiantes de derecho y periodistas buscó desentrañar el enigma que la rodeaba. Al visitarla en el hospital de la prisión, se encontraron con una mujer frágil pero decidida, cuyos ojos guardaban secretos enterrados profundamente. Pasaron ocho largos años antes de que Anuika fuera liberada en 1936, una liberación otorgada no por misericordia, sino por el peso de los años sobre ella. A pesar de su libertad, los rumores persistieron, susurros sobre su supuesta participación en envenenamientos siniestros. Periodistas, ávidos de una historia, acudieron a su puerta, ansiosos por descubrir la verdad detrás de las acusaciones que manchaban su nombre. Pero Anuika, con la resistencia de alguien que había soportado una vida de dificultades, mantuvo su inocencia hasta el final. Detrás del velo de la negación, quedaba una historia envuelta en ambigüedad, dejando tanto a los investigadores como a los narradores buscando respuestas. En sus últimos años, se retiró a la tranquila comodidad de su hogar en Vladimirovac, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, incluso en la tranquilidad de su entorno, el espectro de sus supuestos crímenes se negaba a desvanecerse. El 1 de septiembre de 1938, a la notable edad de 100 años, exhaló su último aliento, dejando tras de sí un legado teñido tanto de fascinación como de aprensión. La historia de Baba Anuika, que alguna vez fue una mera nota al pie en la historia, se había transformado en una leyenda de proporciones épicas, prueba del perdurable atractivo de la psique humana, y los misterios que encierra. El legado de Baba Anuika, la historia de Baba Anuika, la notoria bruja de Binat, va mucho más allá de sus crímenes, dejando una huella duradera en cómo entendemos a los criminales hoy en día. Sus acciones sacudieron a la sociedad hasta sus cimientos, y aún influyen en cómo las personas investigan los crímenes, usan la ciencia forense, e incluso cómo representamos a los criminales en películas y libros. El cuento de Baba Anuika es como una leyenda oscura que continúa acechándonos, flotando sobre campos de estudio como el perfil criminológico. En su época, la idea de que una mujer fuera una asesina en serie era impensable, lo que hacía que su caso fuera aún más impactante. Sus crímenes nos obligaron a replantearnos nuestras suposiciones sobre quién podría ser capaz de cometer tales atrocidades. Lo que hizo que Baba Anuika destacara aún más, fue que no encajaba en el perfil habitual de un asesino. Era mayor, una mujer, y ocupaba un papel respetado como sanadora en su comunidad. Esto desafió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los criminales, empujando a los investigadores y expertos a profundizar en las razones detrás de sus acciones. Su historia nos enseñó una lección importante. No se puede juzgar un libro por su portada. Las personas deben mirar más allá de las apariencias, y considerar la compleja mezcla de factores que pueden llevar a alguien a cometer crímenes. Esto significa comprender su historia personal, los roles que desempeñan en la sociedad, y las motivaciones psicológicas que impulsan su comportamiento. El legado de Baba Anuika no es sólo uno de miedo y horror, sino también uno que nos recuerda buscar una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Su impacto en la ciencia legal destaca como uno de sus legados más significativos. Su uso del veneno como método para asesinar provocó avances en este campo de manera accidental. El desafío de detectar sus técnicas de envenenamiento indirecto expuso las debilidades de los métodos legales existentes, impulsando mejoras en la toxicología y el análisis químico. Sus acciones subrayaron la necesidad de precisión científica y creatividad para resolver crímenes, lo que impulsó el desarrollo de enfoques más avanzados para identificar y estudiar sustancias nocivas. Su caso se convirtió en un momento clave en la historia de la ciencia legal, mostrando el papel crucial de la evidencia científica para resolver crímenes y garantizar la justicia. También destacó la importancia de la experiencia forense en los procedimientos legales, remodelando cómo se presentaba y comprendía la evidencia en los tribunales, más allá de los ámbitos de la aplicación de la ley y la ciencia. Su historia capturó la imaginación de la cultura popular. Su transformación en la popular bruja de Banat se ha convertido en una fuente de atractivo, horror e interés, inspirando innumerables libros, películas y folclore. Su representación en estos medios ha contribuido al mito de la asesina en serie femenina, dejando un impacto duradero en nuestra imaginación colectiva. En nuestras películas, libros y programas de televisión, a menudo vemos historias sobre el crimen y el castigo. Estas historias nos dicen mucho sobre cómo nos sentimos como sociedad acerca del bien y el mal, sobre la justicia y el lado oscuro de la naturaleza humana. La historia de Anuika es una de esas historias que nos hace detenernos y reflexionar. Su historia no trata sólo de lo que hizo, se trata de las grandes preguntas que plantea. Preguntas como, ¿qué significa ser bueno o malo? ¿Cómo decidimos qué es un castigo justo? ¿Y cómo entendemos el mal? Cuando vemos su historia en películas o la escuchamos en el folclore, es como mirar a través de una lente especial. A través de esta lente, podemos ver cómo la sociedad ve a las mujeres, el poder y las personas que rompen las reglas. A veces, Anuika es retratada como un demonio aterrador, y otras veces, es una figura legendaria. Esto nos muestra cuán divididos estamos en cuanto al crimen y las personas que lo cometen. Incluso hoy en día, su legado sigue presente. Su caso ha cambiado la forma en que pensamos sobre la resolución de crímenes. Nos recuerda que necesitamos trabajar juntos, científicos, psicólogos y policías, para mantenernos un paso por delante de los criminales. Pero su historia no trata sólo sobre el crimen, también trata sobre las mujeres y cómo han sido tratadas a lo largo de la historia. Nos hace cuestionar nuestros propios prejuicios y suposiciones. Nos desafía a hacerlo mejor, a crear un sistema de justicia que sea verdaderamente justo para todos. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.